Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a todos a la lectura general y colectiva del Consejo Diario de los Guías. Vamos a ver la energía de este día en concreto. Vamos a ver primero con el oráculo, luego con el tarot y por último hacemos la canalización con los guías. Según la energía que se refleje, será la energía en movimiento para este día. Lo que vaya a ocurrir, lo más importante, lo más destacado, ya sabéis. Bueno, vamos a comenzar. Guías espirituales. Energía para este día en concreto. ¿Qué es lo que debemos saber de antemano? Si debemos de estar prevenidos de algo. Vamos a ver. Comenzamos. Vale, ya se ha caído aquí una carta. La vamos a dejar aquí. Vamos a verla. La carta de los ratones. Pérdidas económicas. También avisa, cuidado con alguna persona que pueda pretender quitarnos algo. Sobre todo en el tema económico. Bien. Dicen algunos de vosotros, hay un mensaje de los guías ahora mismo. Dicen algunos de vosotros, no estaréis convencidos con un pago económico que os den, que os hagan. Sobre algún trabajo realizado en alguna empresa, por ejemplo, que estáis trabajando, vuestro sueldo, que os quiten algo. O si trabajáis por vuestra cuenta, algún trabajo que hayáis realizado algún cliente, puede ser que haya alguna reclamación de ese cliente, que no esté conforme con algo y pretenda abonaros menos dinero. También podría ser en algún otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que reclaméis un dinero que alguien nos quiera pagar o que nos lo quiera pagar todo. Vamos a continuar. Cruce de caminos. Habrá una decisión que tendrás que tomar. También el cruce de caminos, bueno, primero habla de indecisiones, ¿no? Como que no vas a saber a lo mejor qué camino elegir, pero que al final tienes que tomar una decisión. La carta del caballo, el jinete, mejor dicho el jinete, que habla de noticias. Y el oso, asuntos legales, siento, ¿eh? Porque, mira, me ha venido aquí con esta carta. Al decir antes lo de los ratones, me ha venido una figura jurídica, o sea, una figura de ley. O sea, que posiblemente tú tengas algún tema económico por resolver. Y contactes con algún abogado, contactes con alguien que te pueda ayudar a eso, ¿vale? Porque aquí ya tenemos un problema con una persona que no quiere pagar algo, que no quiere abonar algo, ¿bien? Puede ser que tengas que plantearte a lo mejor qué decisión tomar, no sepa si a lo mejor denunciarlo, si no denunciarlo. Pero yo siento que al final vas a decidir que sí. Ponerte en contacto con alguien o por lo menos, a lo mejor no denunciarlo, Pero sí ponerte en contacto con alguien de leyes que te asesore, ¿bien? Eso para muchos casos. En otros casos, no todos, a lo mejor no todos, vamos a tener en este día algún asunto económico, algún asunto así. Podría ser también algún asunto material, por ejemplo, que tú tengas que reclamar algo, vamos a poner, de un vehículo, de una vivienda, ¿vale? De algo material, ¿bien? Y si no es nada de dinero ni nada material, podría ser también de algo importante para ti, ¿vale? Algo que no trate ni de algo material ni de algo económico, sino algo que tú estés a lo mejor reclamando que para ti sea importante, ¿bien? Vale, pues vamos con el tarot y esta vez me apetece coger este tarot, ¿vale? Para cambiar un poquito, siempre he cogido este, el tarot de la bruja verde, que ya lo conocéis todos, pero me apetece coger este tarot ahora, así que vamos a comenzar, vamos a ver sobre esto que ha salido, qué más detalles nos dan, de qué puede tratar el asunto. Nueve de copas, esta carta puede hablarnos de personas allegadas, entonces en otros casos puede ser que tú estés reclamando algo en torno, por ejemplo, a la familia. Vamos a sacar las cartas. Mira, mira, hablando de familia, yo sé que se está repitiendo mucho en los últimos días, pero claro, es que ese tema es largo, ¿no? Bueno, veo tema herencia, ¿bien? Veo tema de herencia, ¿vale? Se lleva repitiendo unos días este tema, pero claro, evidentemente una herencia no se resuelve en un día ni en una semana, se resuelve en muchos meses, por desgracia, ¿vale? Hay veces que tarda mucho. Bueno, en otros casos, pues mira, asiento custodia de hijos, también. Bien, aquí tenemos la carta del mundo, hay un parto, nacimiento de un bebé. Como dije antes, no tiene por qué ser un asunto material, un asunto económico, sino algo importante. Entonces, puede ser que algunos tengáis que resolver algún asunto de custodia de hijos, ¿bien? Vale, curiosamente, hay un obstáculo aquí, que siento que lo están poniendo personas, ¿vale? No tú, sino personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú tienes que romper ese obstáculo, ¿verdad? Así que, para romper ese obstáculo, lo mejor es lo que dije antes, ¿no? Si es un tema que a ti te está, a lo mejor, diciendo, pues mira, no hay acuerdo, ¿bien? Hay diferentes puntos de vista. Con esa carta vemos como cambios de perspectiva, diferentes puntos de vista. Entonces, no hay acuerdo entre personas, ¿bien? Y lo que tenemos que hacer, fíjate que aquí aparece la carta del juicio, la carta del juicio, o sea, un juicio. Podría ser, ¿vale? Pero también esta carta nos habla mucho del karma. Fíjate que aquí aparece, bueno, la tierra se destruye, ¿vale? Se cae aquí un demonio. Creo que lo veis, ¿no? Se cae aquí un demonio, para abajo. Y aquí los ángeles van hacia arriba. Esta carta habla mucho del karma. Vale. Bueno, con la carta de la muerte aquí, por eso veo una herencia. Pero también la carta de la muerte nos habla de finales, ¿no? Como que hay que terminar un tema. Entonces, yo sé que, bueno, muchos lleváis con esto mucho tiempo. Y, oye, pues toca ya el terminarlo, ¿no? Porque es una situación desagradable, delicada. Estáis reclamando lo que es vuestro. Alguien nos lo quiere dar. Y al final, mira, habéis estado, a lo mejor, pensándolo mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tomo esta decisión. Tomo esta otra. Sigo reclamándolo por mi cuenta. Contacto con un abogado a ver que me ayude. Y al final yo siento que sí, que con la carta del oso aquí, que vais a tener que hacerlo por esos medios. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más. ¿Vale? A ver si nos dan algún detalle más. Sí. Es que hay que terminar con algo. Hay que terminar con una situación, ¿no? Porque esto se está alargando mucho, como he dicho. Tened en cuenta que es una energía general. Entonces, como digo, no todos, o sea, yo por ejemplo no tengo nada de una herencia. No todos tenemos cosas de herencia, no todos tenemos cosas de custodia de hijos, no todos tenemos reclamación de dinero a lo mejor, pero que en otros casos se os puede mover en otra área muy similar. Siete de oros. Esa carta habla también del karma, el karma, el destino y también movimientos que son inesperados. La sota de espadas. Acuerdos. ¿Veis? Acuerdos. Acuerdos que habría que hacer. Una decisión, una decisión, pero aparte esta carta habla de que nos están dando señales. ¿Qué llave cogemos? Aquí tenemos muchas. ¿Qué llave cogemos? Esa es la decisión. Mira. La rueda y las de espadas. Esto hay que darle un giro. Esto hay que darle un cambio. A ver, me viene también que hace mucho tiempo venimos sospechando algo. Que posiblemente, incluso me atrevería a decir que muchos habéis estado a lo mejor indagando el tema por vuestra cuenta. O indagando sobre esa persona que no os quiere pagar algo. O que no os quiere dar algo. Indagando por vuestra cuenta. ¿Bien? Bueno. Entonces, fíjate que aquí aparece que hay que tomar decisiones. Que nos están dando señales. Esta carta aparece que no sabemos qué hacer. Pero también aparece en esa carta reflejado que nos podemos llevar una sorpresa. ¿Bien? Porque nos enteremos de algo. ¿Vale? Y entonces, aquí es cuando damos un giro a todo. O sea, es que tú vas a hacer un movimiento para resolver todo esto. El haz de espadas. Es una confirmación de que cambia ahora el ciclo. ¿Bien? O sea, esto queda resuelto. Todo lo que a ti se te ha complicado esto, todo lo que tú llevas indagando, todo lo que tú llevas sospechando, es cierto. Ojo, es cierto. ¿Bien? Vamos con la canalización, con los guías. Sabéis que ellos ahora ya hablan como un mensaje más profundo, más espiritual también. Dicen, alguien te ha puesto un muro delante. Ese alguien es la persona con la que tú estás tratando este tema. O sea, que habéis intentado por las buenas resolverlo, pero nada. Es lo que interpreto yo, ¿eh? Para muchos. Dicen los guías que viene un cambio de ciclo muy grande, para todos. Ya de forma generalizada. Que viene un cambio de ciclo muy grande para todos, pero que ese cambio de ciclo tendrá un movimiento de karma. O sea, que para unos el cambio de ciclo va a ser positivo y para otros va a ser negativo, dependiendo del karma. Evidentemente, los que estéis reclamando esto, si esa persona ha actuado mal, os ha puesto ese muro, no está haciendo nada, os está mintiendo, pues tendrá un karma. Y vosotros ganaréis esto y a partir de ahí viene un cambio de ciclo para vosotros positivo. ¿Bien? Esto en otros casos puede ser un asunto legal simplemente, ¿vale? Por algo que haya pasado con alguien. O sea, que no tiene que haber a lo mejor un dinero de por medio ni nada. ¿Me muestran? A ver. Esto puede ser una confirmación para algunos, ¿vale? Porque a lo mejor no sepáis si ese mensaje va para vosotros o no. Estos mensajes, perdón. Me muestran la letra T. La letra T. A ver, dice los guías también que en algunos casos sepáis que esto debíais de haberlo resuelto antes. Habéis intentado por las buenas, viendo que no, habéis esperado. Y dicen que desde el primer momento que vierais algo raro, debíais de haber mediado, ya procedido con esto, ¿no? Entonces, puede ser que a muchos se os haya hecho demasiado largo porque a lo mejor no habéis dado el paso antes. Eso que lo tengáis presente también. ¿Bien? Pues parece que ese día va de esa temática, ¿eh? Bueno, ya espero que mañana salga otra energía diferente. Bien, vamos a continuar. Vamos a sacar una última cartita. Mensaje final de nuestro guías. La madre estrella. Mira, nos dije antes que a algunos esto puede ser un tema de herencia y puede venir por parte de una madre. La madre estrella. ¿Cómo puede ser una verdadera madre para ti misma? Y en otros casos os dije que podría venir por tema de custodia de hijos. A lo mejor tú eres la madre. Ahí os dejo el mensaje. Es una corroboración para los que estéis tratando a lo mejor ese tema en concreto. Chicos, aquí os dejo. Que paséis muy feliz sábado todos. Nos vemos mañana domingo. Os recuerdo que mañana domingo también hay predicción de los guías. Chao.